Como una forma de inculcar la prevención desde corta edad, es que durante 2024 en la Escuela de Lomas de Cocorí vienen trabajando de forma comprometida en ese aspecto. Este miércoles varios frentes se unieron para realizar una actividad con los estudiantes de ese centro educativo en Pérez Celedón. Esto es una actividad que está organizada con la Fuerza Pública, la Fiscalía General, el OIJ, hoy tenemos la Unidad Canina. Esto es en respuesta al trabajo que hemos estado haciendo este año en que nos dimos la tarea de participar en todos los temas de prevención. Tenemos varios proyectos, varios programas que hemos estado trabajando con los estudiantes a lo largo del año y nos contactaron para poder traer esta actividad tan bonita para los estudiantes y diferente también porque ellos aquí en la comunidad de Cocorí están acostumbrados a ver a la Fuerza Pública de otro sentido muchas veces y hoy vienen aquí con payasos, con superhéroes, con la Unidad Canina, más bien como alivianar ese ambiente que muchas veces se tiene con ellos y lo que se espera es que más bien ellos generen confianza con estas entidades, con estos organismos y también a reforzar todo ese trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del año con los estudiantes. Programas preventivos de la Fuerza Pública, organismos de investigación judicial, la Fiscalía y el MEP fueron parte de esta iniciativa. En realidad es un apoyo que le estamos dando al organismo judicial a nivel nacional, ellos son de San José, nosotros como dirección también somos de San José pero abarcamos también toda la parte a nivel nacional. Estamos dando la cooperación en la parte preventiva con no solamente charlas en prevención del delito, ley penal juvenil, el bullying, valores, sino también algo divertido que traemos un payaso profesional y superhéroes que son de la Fuerza Pública, son oficiales también. Sí, claro, son muy importantes porque tienen un componente preventivo, ¿verdad? Esto es parte, como le comentaba, de lo que hemos denominado Plan Escudo. Esto es una estrategia de combate el microtráfico que está siendo impulsado por el Ministerio Público, por el organismo de investigación judicial, con el apoyo de los compañeros de seguridad pública en este tipo de actividades. Tiene dos caras, que es la parte represiva propiamente, que es lo que le corresponde a nosotros por ley, ¿verdad? Un ataque fuerte a lo que es las ventas de droga, al menudeo. Y tenemos este otro componente que es ir a escuelas para tratar de explicarles, enseñarles a los niños que el policía no es su enemigo, que los policías son sus amigos, que están para cuidarlos y es parte un poco de lo que estamos realizando. Promover la prevención desde corta edad es parte de lo que se pretende. Cuando hablamos de la dirección de programas, la dirección de programas tiene, valga la redundancia, muchos programas como Grey, Pinta Seguro, Mi Pequeña Aventura, tenemos el programa DARE, tenemos seguridad comunitaria, violencia intrafamiliar, entre otros. Ellos ahorita, bueno, arriba tenemos un grupo de terceros que está recibiendo la charla de ley penal juvenil y a los más pequeños, de terceros para abajo, que son segundos, primeros, preescolar y al kinder, están recibiendo este tipo de actividades de juegos con valores, que aprendan a respetarse, a no golpearse, a compartir y a llevarse bien con todos los compañeros. Lastimosamente creo que eso es algo en el cual el país, país como general, ha dejado un poco de lado, ¿verdad? Y bueno, eso es parte un poco incluso de las consecuencias que estamos viviendo, los grandes índices de violencia que tiene el país. Desde la fiscalía tienen claro que se debe trabajar en todos los frentes, desde grandes casos hasta el menudeo. A nivel de delincuencia organizada, por supuesto que desarticular la organización, golpear las cúpulas, las cabezas, como llaman, es indispensable y créame que en eso estamos, en eso estamos, solo que esas investigaciones son más elaboradas y llevan un poco más de tiempo. Es parte un poco de la política de la persecución penal del señor fiscal general, pero también tiene que tener otro componente que es el ataque a las ventas de drogas al narcomenudeo, que se le llama, y que es la gran queja a la comunidad, el sujeto, la mujer, la persona que está vendiendo droga en el frente de la escuela, en la plaza de deportes, etcétera, etcétera. Y eso es un poco este componente del plan Escubo, ¿verdad? Que no solamente tiene dar una respuesta a la comunidad sobre las diferentes denuncias, sino también poder llevar un poco de un mensaje de prevención a los niños en ciertas escuelas. Una bonita actividad preventiva en la escuela de Lomas de Cocorí, en San Isidro del General.